¿Qué es la revolución sandinista de los 80 y la revolución cubana? A los gobiernos dictatoriales que precedieron a estas revoluciones. Evidentemente hubo cambios importantes en las condiciones de vida de las mujeres y en algunos casos también en su estatus, es decir, en el grado de reconocimiento y de participación en el ámbito público. Tanto en Cuba como en Nicaragua, las mujeres pasaron de estar completamente ignoradas e invisibilizadas en el espacio público a un importante nivel de reconocimiento. La participación de las mujeres, digamos, en cargo de elección popular, en el caso de Nicaragua, y en cargo de dirección y de representación en el caso de Cuba, pues fue inconmensurablemente mayor. También es cierto que el Estado sandinista y el Partido Comunista de Cuba se ocuparon de atender ciertas necesidades que tienen que ver, digamos, con el rol que juegan las mujeres como reproductoras y como cuidadoras de la vida. Políticas de atención a la infancia, y eso tiene mucho que ver con la función social de la maternidad. Políticas de acceso de las mujeres a la educación formal, políticas para mejorar la atención en salud sexual y reproductiva. En algunos casos, políticas también de empleo en mejores condiciones, de empleo regulado, aunque claro que eso no fue, digamos, sostenible en el tiempo, ni tuvo la suficiente amplitud, pero claro que eran cambios importantísimos. Y luego también hubo algunos cambios en las leyes, en el enfoque de las leyes. Y las leyes, y eso es muy importante, desde la Constitución consignaron en ambos países la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Es decir, hubo en el caso de la Revolución Sandinista, sobre todo en los primeros años, y en el caso de la Revolución Cubana, avances significativos, que fueron parciales, que no fueron sostenidos en el tiempo, pero que se diferenciaron significativamente de las políticas conservadoras, con un enfoque familista y abiertamente sexista, de los gobiernos, digamos, de derecha conservadoras, que han sido una constante en América Latina y el Caribe. Ciertamente, estos cambios que promovió la Revolución Cubana en las primeras décadas y la Revolución Sandinista en la década de los 80, tenía un enfoque, básicamente un enfoque marxista-leninista, que ponía toda la mirada en lo que se conocía como el centralismo democrático, ejercido por el partido-estado. Es decir, toda la posibilidad de cambio y de transformación se concentraba en el aparato burocrático del Estado, controlado de manera prácticamente absoluta por el partido de gobierno, por el partido frente sandinista en el caso de Nicaragua, por el partido comunista de Cuba. Desde allí ya tenemos un sesgo importante, pues el Estado se presenta como el gran patriarca que protege, que tutela y que define cuáles son los límites de las transformaciones, de los cambios que tiene que operar en la sociedad y particularmente en lo que tiene que ver con las relaciones de género y con el papel de las mujeres en la sociedad. Es decir, lo que el Estado partido considera pertinente, necesario, prioritario, es lo que va a promoverse a través de las políticas públicas. En tanto, lo que consideran inapropiado, pues entonces va a salir de su agenda. Y esto fue lo que pasó en torno a alguna demanda significativa de las mujeres. Por ejemplo, el tema de la maternidad voluntaria en el caso de Nicaragua fue un límite clarísimo. Las organizaciones de mujeres planteaban, o las mujeres en general, que necesitaban políticas que les permitieran decidir si querían tener hijos y cuántos hijos querían tener. Esta demanda no fue respondida por el Estado. Todo lo contrario. El Estado partido rojinegro se opuso rotundamente a modificar políticas que permitieran a las mujeres ejercer la maternidad voluntaria. Se prohibió, nunca se reguló el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Este siguió siendo prácticamente clandestino. Pues tampoco se le autorizaba a las mujeres a decidir, por ejemplo, si querían hacerse una ligadura de trompas. De hecho, prevaleció esta norma de que los hombres tenían que autorizar si una mujer ya no quería tener hijos y se quería operar para eso. En fin, había allí una marca patriarcal muy clara. Otro tanto pasó, en el caso de Nicaragua, con el tema de la violencia de género, la violencia machista. La revolución sandinista y su partido de vanguardia, el Frente Sandinista, se negó sistemáticamente a reconocer la violencia de género como un problema crucial. El discurso era, ante los reclamos de las organizaciones de mujeres, el discurso era, esa violencia no es una violencia principal. La violencia principal es la de la guerra, la de la contrarrevolución, y lo otro nos puede dispersar y nos puede dividir. Pero peor aún en el caso de Cuba, pues porque Cuba lleva 60 años el Partido Comunista en el poder y sigue encerrando los ojos. Aún hoy hay una clara tendencia del gobierno cubano y del Partido Comunista, que lo controla todo, a negar la violencia contra las mujeres. Y eso lo puede ver en el ocultamiento, en la estadística, incluso en los casos de femicidio. Es decir, es apenas en la última década que las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas han venido, digamos, visibilizando el peso que la violencia machista tiene en esa sociedad. Pero la política oficial del gobierno ha sido encubrir y minimizar la gravedad de esa violencia. Y eso, por supuesto, que también ha afectado a la posibilidad de tener políticas específicas para atender esta problemática. Y lo mismo podríamos decir con el tema de las libertades sexuales. El Partido Frente Sandinista fue, un rasgo característico de ese partido, fue su profunda homofobia, lebofobia. Había un rechazo abierto y particularmente cruel con las mujeres lesbianas. Y esto lo vimos, está documentado, las militantes del Frente Sandinista que se declararon lesbianas fueron víctimas de política coercitiva, de política represiva, de sanciones, de discriminación abierta. Y lo mismo pasó hasta hace poco en Cuba con los homosexuales y con las lesbianas. Es muy recientemente también que el Partido Comunista ha tratado de corregir esa odiosa marca homolebo-transfoba que ha estado presente en Cuba y estuvo presente claramente en la estructura del Frente Sandinista en la década de los 80. Otro dato que resulta importante traer al análisis es que ni Cuba, ni Nicaragua, ni el Frente Sandinista, ni el Partido Comunista de Cuba se ocuparon en modo alguno de trastocar la división sexual del trabajo. Es decir, siguieron siendo revoluciones que, al igual que hace el capitalismo, asienta su economía y los enfoques de sus políticas públicas sobre el trabajo gratuito, no pago de las mujeres. Es decir, la matriz económica, socioeconómica, sigue siendo la misma. El Estado desarrolla sus políticas desde el presupuesto de que los hombres son los principales proveedores y que las mujeres son las principales encargadas del trabajo de cuidado, aun y cuando, por otro lado, haya abierto oportunidades de educación y de empleo para las mujeres. Es decir, esto cambió en ambos casos. Lo que no cambió es esta distribución del trabajo por medio del cual, aunque las mujeres estén en el así llamado ámbito productivo de generación de ingresos, también tienen que hacerse cargo del trabajo de cuidado de los hijos, de las hijas, de los maridos mismos, de las personas con discapacidad dentro de la familia, de las ancianas, de los ancianos, de las personas enfermas. Es decir, la matriz es la misma que el capitalismo. Las mujeres ya no solo tienen que generar ingresos en el mercado, sino que simultáneamente tienen que hacerse cargo, digamos, del trabajo de cuidado. Esto que en algún momento las feministas llamábamos la doble y la triple jornada. Esto se mantuvo intacto en la década de los 80 en Nicaragua y se mantiene intacto, básicamente, en el caso de la Revolución Cubana. En cuanto a la relación entre estos partidos de izquierda, de corte vanguardista, como el Partido Comunista de Cuba y el Frente Sandinista en Nicaragua, y los movimientos de mujeres, pues efectivamente ha sido una relación particularmente conflictiva. Nosotras, las feministas nicas, hablábamos de un mal matrimonio. En el sentido de que tanto las mujeres nicaragüenses como las cubanas apoyamos a la revolución porque creíamos en que era posible, cambiando las estructuras sociales, económicas, políticas, las mujeres íbamos a tener también mayor reconocimiento, mayores derechos, mayores oportunidades, digamos, de mejorar nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias. O sea, sabíamos que las dictaduras nos habían colocado, habían colocado a las mujeres en un lugar de subordinación, en un lugar, digamos, de la no ciudadanía. Y pensábamos, creíamos, las mujeres de aquellas generaciones, que las revoluciones estas sí iban a tener una apuesta por la igualdad sustantiva, sustantiva, ¿verdad?, de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Y apoyamos esas revoluciones y las apoyamos sin condiciones. Es decir, fuimos una fuerza importantísima para defender ambas revoluciones. Pero bueno, a las mujeres de la década, a las feministas de la década de los 80, pues nos bastó una década para saber que no, que el Frente Sandinista era un partido en ese sentido bastante conservador. Es decir, que tenía una idea de las mujeres asimiladas a la clase social, ya que cuando pensaba en mujeres, pensaba en los pobres, pensaba en los campesinos hombres, pensaba en los trabajadores hombres, que no había problematizado absolutamente nada de las relaciones de género, incluso en temas tan ostentosos y tan graves como el de la violencia machista. Y nos dimos cuenta que había una actitud utilitaria. Es decir, que cuando se relacionaban con las organizaciones de mujeres, lo hacían desde esta postura de partido de vanguardia, de los iluminatis, que tienen claro cuál es la orientación del cambio y que esperan de los movimientos sociales, incluyendo al movimiento feminista, una lealtad absoluta. Y lo mismo pasó con el Partido Comunista Cubano, solo que a aquellas compañeras les ha llevado mucho más tiempo poder tratar de desestructurar esas relaciones opresivas de las organizaciones de mujeres con el partido de vanguardia. En realidad, la relación fue una relación muy abusiva, muy utilitaria, ha sido una relación muy utilitaria. No se les ha considerado a las organizaciones de mujeres como entidades autónomas, con capacidad de interpelación y se les ha impuesto, digamos, unos discursos, unos enfoques que muchas veces se pueden alejar de las necesidades de las mujeres. Pongo, por ejemplo, en el caso de la Revolución Sandinista. Nos decían que la violencia política, la violencia de la guerra, era la violencia que las otras podían esperar. Bueno, y eso significaba pedirles a las mujeres que aguantaran, que no protestaran frente a la violencia machista que vivían cotidianamente en sus casas, en sus centros de trabajo, en las calles, etcétera. Pedirles, esto ha sido muy típico de los dos partidos, pedirles a las mujeres que se inmolen, que se sacrifiquen, que renuncien a sus propias aspiraciones, a sus propias demandas ciudadanas. Y cuando no lo logran, pues, estigmatizan a estas organizaciones y las excluyen. Esto ha pasado también en los dos países. En los dos países han habido organizaciones beligerantes, organizaciones feministas beligerantes, que han sido sancionadas, relegadas, e incluso que han sido desarticuladas. En Cuba, por ejemplo, desde los 90 hasta nuestros días, han habido organizaciones que han sido desarticuladas. Por tener un pensamiento crítico, por demandar cambios, digamos, en las políticas de la revolución. Y en el caso de Nicaragua, pues, la relación con AMLAE, la Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luisa Amanda Espinosa, en la década de los 80, fue una relación sumamente abusiva. El Frente Sandinista asumía como que AMLAE era una organización de supertenencia y le trataba como si realmente AMLAE dependía o tenía que ser obediente con los lineamientos del partido. Eso te han pedido tanto el Partido Comunista Cubano como el Frente Sandinista. Le ha pedido, le ha exigido a las organizaciones de mujeres lealtad, obediencia ciega, sometimiento y silencio. De tal manera que, por eso afirmo que han sido relaciones utilitarias y relaciones abusivas. Y, por supuesto, con un claro cego patriarcal. ¿Cómo se colocan los movimientos feministas frente a estos debates ideológicos sobre izquierda y derecha? Bueno, a nivel general, hubo en América Latina, hubo una corriente muy importante del movimiento feminista que estructuró una crítica muy contundente a las izquierdas de la década de los 70 y de los 80. Precisamente por esta marca machista y patriarcal. Que nunca llegó ni siquiera a interesarse por entender la complejidad de las relaciones de género y las necesidades de transformación. Esta corriente mayoritaria en el feminismo latinoamericano cortó con esa izquierda. Y, precisamente, de allí surge, digamos, un movimiento feminista mucho más maduro, mucho más dinámico y, por supuesto, un movimiento autónomo. Autónomo, autoconvocado, que construye su propio pensamiento, sus propias formas de organización y de convocatoria y sus propias agendas reivindicativas. Porque no, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no encontró en la izquierda latinoamericana un aliado empático y comprometido con su demanda. Luego han venido otras experiencias que, pues, han llevado a las feministas, digamos, a tener alguna esperanza. O, por lo menos, a un cierto sector del feminismo. Esto pasó, por ejemplo, con las zapatistas en Chile. Incluso, digo, en México. Incluso ahora mismo en México hay una cierta esperanza de que las feministas puedan hacer una buena alianza y tener oportunidades con Morena. Pues algunas están haciendo sus esfuerzos. Lo mismo pasó en algún momento en Ecuador. También como una experiencia fallida, al fin y al cabo, porque el partido de Correa devino en un partido hiperconservador. Lo mismo ha pasado con la izquierda boliviana, en la que esta articulación entre el género y la clase, pues, en algún momento se pensó que podía ser, digamos, reconocida y asumida por el MAS, aunque sabemos que ahí hay muchísimos claroscuros. Y en el caso de Cuba y Nicaragua, pues, lo que ha habido es un claro retroceso, ¿no? Como ya hemos venido explicando. Entonces, para las feministas es muy difícil, digamos, colocarse en este debate. Primero, porque partimos de los hechos reales. Es decir, los debates ideológicos siempre tendrán que ser confrontados con la realidad, porque nos enfrentamos a este serio problema de la demagogia, que no es exclusiva, como ya hemos podido ver de la derecha. Es decir, hay una izquierda latinoamericana que es sumamente demagógica, ¿no? Es decir, que tienen unos discursos revolucionarios, disquetransformadores, que luego, cuando ya llegan al poder, pues, ya se revelan conservadores, excluyentes, autoritarios. Entonces, el primer tema que asumimos las feministas es, no basta con hacer pomposas declaraciones revolucionarias, si esto no va acompañado con una cultura política en estos partidos que realmente anuncie o sea coherente con los cambios que se proponen. Eso no lo hemos visto. Entonces, dentro del movimiento feminista, hay algunas feministas que todavía creen, digamos, que estas izquierdas pueden ser aliadas, sobre todo porque le tenemos mucho miedo a esa derecha ultraconservadora, mientras hay otras feministas que piensan que todos los partidos políticos de izquierda o de derecha comparten una matriz patriarcal y marcadamente machista, y que entonces las feministas tenemos que, aprendiendo de la historia, ser cuidadosas y tener siempre un ojo crítico. Puede ser que para algunos temas, en algunos contextos particulares, podamos tener, digamos, algunas alianzas, pero, digamos, la idea es no, como en el pasado, no podemos entregarle un cheque en blanco a las izquierdas, mientras estas no demuestren que han cambiado, que han entendido, digamos, la necesidad de trabajar por desestructurar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Entonces, claro que yo diría que en el caso de Nicaragua y de Cuba estamos un poco curadas de espanto. Las feministas cubanas, pues ya saben, ya saben los profundos límites que tiene, digamos, la izquierda cubana, que insiste, pues, en controlarlo todo y que insiste en establecer los límites de las transformaciones sociales y de género, y que insiste también en negar y ocultar las marcas de la desigualdad. En el caso de Nicaragua, pues ya sabemos que ni siquiera podemos hablar de izquierda, que de lo que estamos hablando es de un partido autoritario, de un partido totalitario, en el que se ha revelado, pues, lo peor de la misoginia, del racismo, del sexismo, y que entonces, pues, ya no se puede esperar nada. Nos separamos, pues, de un exceso de ideologización, de polarización ideológica, y más bien nos remitimos a hacer un análisis crítico del papel de las izquierdas, ya sea de los partidos de izquierda, ya sea en su calidad de oposición, como cuando acceden al poder. Y por el otro lado, pues, somos conscientes de que el debate en este momento en América Latina tiene, y en estos países también, tiene que ver con redefinir lo que es la izquierda. Para nosotras, las feministas, hablar de un partido de izquierda es hablar de un partido comprometido con los derechos humanos, comprometido con los cambios, todos los cambios que puedan asegurar para nuestras sociedades, no solo equidad de género, sino desarrollo sustentable, sino lucha clara contra el racismo, sino una apuesta por el reconocimiento de la diversidad. Es decir, ya no son las izquierdas de antaño que se definían claramente solo por su lucha contra la dictadura, sino que ahora estamos hablando de izquierdas que deberían, o que se esperaría, que tengan una idea más compleja sobre los cambios que necesitan nuestras sociedades en contextos neoliberales que nos han colocado, digamos, en una crisis sistémica. Si no tienen las izquierdas la posibilidad de contestarle a, digamos, a los efectos devastadores que tiene el neoliberalismo, pues entonces, en realidad, sería más de lo mismo. Bueno, las lecciones aprendidas, creo yo, por las mujeres cubanas, por las feministas cubanas y las feministas nicaragüenses son múltiples y de distintas índoles. Bueno, las cubanas seguramente tendrán mucho más, no en balde, tienen seis décadas, pues, de estar entre la esperanza, el desencanto, digamos, y el coraje, ¿no? Pero creo que las lecciones que nos han dado las cubanas también son muy grandes, a pesar de tanta opresión, a pesar de tanto dominio patriarcal por parte, digamos, del Partido Comunista de Cuba, el feminismo no institucional, es decir, el feminismo no cooptado, el feminismo autónomo, sigue resistiendo. Algunas dentro del país, otras fuera del país, pero gracias a ellas es que hemos logrado conocer la verdad de lo que viven las mujeres cubanas y de la falsa retórica pro-igualdad del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Y eso también deja más en evidencia cómo las organizaciones feministas que funcionan bajo la égida del Partido Comunista tienen unos claros límites, unos enormes límites en, digamos, la calidad de sus propuestas y la posibilidad de incidir en el Estado. Y que grupos más pequeños, sin recursos, sin apoyo del Estado, pero con un claro planteamiento, han logrado de alguna manera un mayor nivel de incidencia en la sociedad, ¿no? Y esto es un gran mérito para las feministas independientes de Cuba. En el caso de Nicaragua, en realidad, nosotras nos separamos abiertamente del Frente Sandinista desde la década, digamos, casi desde finales de la década de los ochenta y eso nos ha permitido convertirnos en un movimiento vigoroso, en un movimiento autónomo, en un movimiento, digamos, con credibilidad y con una creciente capacidad de influencia. Creo que nosotras también hemos, ambos, feminismos, digamos, a pesar de las diferencias que podamos tener, hemos logrado ir construyendo alianzas a nivel regional, a nivel internacional, que nos ha permitido, digamos, ser un movimiento muy, muy teórica y políticamente, un movimiento muy, muy maduro, muy contundente, ¿no? Y con mucho que decir de cara a, no solo la crítica a las izquierdas y a las derechas, sino también para construir nuevas ideas sobre el tipo de sociedades que necesitamos. De hecho, somos agentes democráticos, actoras democráticas, en nuestro seno no hay sistema de lealtades, no hay liderazgo único, no hay vanguardia, no hay un único modelo de organización, hay debates, hay controversias, hay rupturas también, pero eso habla también de esta dinámica democrática que no conocen los partidos autoritarios ni de izquierda ni de derecha. De tal manera que la autonomía de pensamiento y de acción política es una lección clave, como es una lección clave no olvidar que nuestro faro está en la propia vida de las mujeres, en las aspiraciones de las mujeres y otros actores subalternos. Otra lección es que no podemos dejar los cambios, nunca debimos dejar las posibilidades de los cambios en la estructura de poder que se entronizaron en el Estado. Eso es un contrasentido. Una fuerza, digamos, que llega al poder va a ser por definición una fuerza digamos autoritaria en algún sentido y con tentación digamos de cerrar los mecanismos democráticos para sostenerse en el poder. Entonces, la apuesta de las feministas no es por apoyar a un líder o a un partido para que se quede ad infinitum en el poder. No, no, es contribuir a procesos dinámicos de transformación social, cultural, política digamos en beneficio de las mujeres y del conjunto de la sociedad. ¿Qué es la